Para nuestra tarta de abuela de hoy necesitaremos un sobre de preparado de flan potax, un paquete de galletas cuadradas, medio litro de leche, 75 gramos de azúcar y 75 gramos de chocolate a la taza. También necesitaremos 50 gramos de chocolate negro en tableta, una cucharadita de mantequilla, leche para las galletas y licor o café opcionalmente. La receta te durará solo 15 minutos. En un vaso con 100 ml de leche fría comenzamos añadiendo el chocolate a la taza y el sobre de flan y disolviendo bien. Ponemos los 400 ml restantes de leche en un cazo al fuego y añadimos el azúcar. Removemos a fuego medio hasta que hierva. Vertemos la mezcla de flan y chocolate y removemos constantemente. Cuando comience a hervir nuevamente, removemos durante un minuto y lo retiramos del fuego. Le añadimos la tableta de chocolate y la mantequilla y removemos hasta que estén bien incorporados y desechos. En otras recetas verás que no incluyen la mantequilla. A mí me gusta porque le da ese brillo especial al plato y ayuda a que salga más compacta. Y solo queda montar nuestra tarta. Para ello, comenzamos empapando las galletas en leche, también puedes meterle licor y café, y poniendo una base de las mismas sobre un recipiente engrasado con un poquito de aceite. Este aceite servirá para desmoldarlo más tarde, más fácilmente. A continuación, ponemos una capa del mismo grosor que las galletas de mezcla de chocolate. Seguimos poniendo capas de galletas y chocolate hasta acabar con una última capa de chocolate. Y ya está, ya tienes tu tarta. Recuerda tapar tu tarta y meterla al frigo al menos dos horas antes de consumirla. Y aquí está nuestro resultado. ¿Qué os parece? Estoy deseando leer los comentarios sobre cómo han quedado las vuestras. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y sigue mi blog.